La reunión empezó a las 8 de la mañana y las autoridades manifestaron que existe el compromiso permanente de parte del gobierno para esclarecer los casos y hallar a los desaparecidos. El ministro fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, también asiste y aquí los detalles. El compromiso en la búsqueda de los desaparecidos en Ecuador se ratifica, lo dice el principal de la Fiscalía General del Estado, Galo Chiriboga. Mientras hayan todavía personas desaparecidas va a ser siempre una preocupación del Estado y un compromiso del Estado en hacer todo el esfuerzo necesario para encontrarla. Este jueves se realizó la quinta reunión de familiares con el presidente Rafael Correa y varios ministros en Carondelet. Allí se evaluó las acciones articuladas entre Fiscalía y los cuerpos especializados con respecto a los avances en las investigaciones. Alexandra Córdoba, madre del joven universitario David Romo, criticó la falta de celeridad en resultados sobre el paradero de su hijo desaparecido hace tres años. Lastimosamente son tres años y un mes de la desaparición de mi hijo y no solamente de David, sino de cientos de personas como el caso de la señora, casos en los que a pesar del tiempo no se ha resuelto absolutamente nada. Sin embargo, María Lourdes Mejía, madre de la desaparecida María Fernanda Guerrero, reconoció el esfuerzo que realiza el presidente y su equipo para esclarecer los casos. Sí, se han esclarecido. Recientemente hubo, se encontró cuatro familiares que estuvieron desaparecidos, entre ellos uno apareció vivo. En la actualidad, en Ecuador hay un total de 97 casos de personas desaparecidas, 66 de ellos se encuentran en investigación, 31 casos fueron resueltos, de los cuales 26 han sido hallados sin vida y 5 con vida. Que se han logrado iniciar los procesos judiciales, incluso en todos los casos con pruebas de ADN y con pruebas de codactilares. El trabajo de las autoridades continúa, al igual que la lucha de los familiares por encontrar a los suyos. Hugo Lónofra, Gama Noticias. Aunque las familias exigen mayor apoyo a los equipos de búsqueda, según el Ministerio del Interior, la mayoría de los casos que han sido resueltos fueron gracias a los exámenes de ADN, producto de la modernización del sistema y también del trabajo articulado entre varias instituciones. Es la información que tenemos desde Carondelet, regresamos a Estudios con más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Ubel, muchísimas gracias por el reporte.